ok en esta ocasión vamos a titular este vídeo he instalado cienes de puertas y aún sigo encontrándome con dificultades ok son ahorita tenemos ya instalada la puerta de esta lista para ponerle su primer y la pintura la instalamos el día de ayer ahí estuve compartiendo otro vídeo con ustedes cómo mover el screen door los tornillos de one way pero en esta ocasión ya estábamos listos para pintarla y todos y pues ya está como vemos todo bien alineado sus espacios como me gusta siempre que quede todo la misma distancia alrededor casi siempre las puertas traen algún pequeño defecto que a veces hay que trabajar con ellos no ajustarlas o ver cómo se trabaja no entonces sacamos tratado que quede los espacios lo más parecido posible como vemos este de atrás yo pienso que un 95% está igual a acá alrededor también yo calculo que un 95% venía un poquito como más larga esta madera un poquito eso es una dificultad pero el que no sabe pues no va a echar de ver y el que no ponga mucha atención pero ahí trate que quedara lo más parecido posible ok como les repito en muchos de mis vídeos siempre van a ver dificultades en cada cosa que se realice por ejemplo en otro vídeo creo que ya lo compartí hace mucho que la pared estaba demasiado desnivelada entonces el marco quedaba muy 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 como les diré metido y la puerta quedaba como pulgada y media porque la pared estaba no estaba a plomo entonces son dificultades que uno tiene que ir buscando soluciones y en otro vídeo les comparto en esta de igual manera la pared está un poco desnivelada no está plomo y eso lo podemos notar en esta área ok me podrían decir entonces la empujamos hacia adentro para que quede flat para que quede a nivel con la pared sí pero si hacemos eso entonces por fuera la puerta quedaría dejen les explico acá entonces si hacemos que la parte de arriba quede a nivel con la pared el problema sería el siguiente le voy a explicar acá sería que si yo esta parte la empujó acá para que por dentro quede a nivel con la pared entonces la puerta que pegaría abajo y quedaría un gap un espacio de apertura acá de aproximadamente tres cuartos entonces se va a ver muy muy mal eso entonces es preferible que quede la puerta golpeando parejo verdad aquí le faltan los empaques se va a quedar un espacio ahí más o menos ok ahí vemos que ha quedado la puerta a la perfección todo bien sellado por abajo ahorita vamos a hacer las reparaciones del estaco pero el punto al que voy que les quiero compartir con ustedes es el siguiente y fue algo que ahorita tuve que ir a la tienda y averiguar algunas cosas sobre el problema que me he encontrado y esto es un problema de pura casualidad que nos tocó verdad así que el día de ayer como les repito instale esta puerta quité la que estaba con todo su screen door y la puerta existente y pues instale esta tuve que ajustarla y todo por las alturas de los pisos para no cortar la verdad puesto que viene con todo y su marco y debe quedar a la perfección entonces íbamos ya en la tarde a instalar lo que era la chapa de esta puerta y nos encontramos con la dificultad siguiente a la hora que iba a poner yo la chapa el pin este vean lo que sucede queda de afuera entonces está pegando ahí entonces por lo regular estas estas a estos pines digamos así que es para la cerradura de la puerta traen un ajuste que se ajusta ok vemos que se extiende más lejos y se encoge ahí está a lo más corto que puede ir y aún así queda de afuera si lo extiendo pues va a quedar más afuera todavía porque son dos tipos de medidas que se pueden hacer los agujeros entonces queda más profundo si lo hago más corto aún queda así más o sea queda siempre fuera entonces la solución que iba a hacer pero pues lo bueno que no lo hice para ahorita le voy a decir por qué entonces la solución que yo le iba a dar a esto iba a ser iba a poner mi guía iba a adrilear nomás un agujero acá para que éste pueda entrar ahí y ya quede ensamblado pero qué pasa qué pasa si eso si hubiera hecho eso el detalle va a ser el siguiente como vemos aquí deben de entrar los tornillos en estos agujeros los dos tornillos entonces al empujar este para allá este se iba a empujar para acá entonces iba a quedar como por acá más o menos así entonces si va a haber el agujero acá si va a haber feo si no hubiera solución lo que podría hacer es llenarlo de bando todo y volver a hacer un agujero nuevo pero eso ya sería algo extra entonces al ver la dificultad esta pues fui a la tienda y asegurarme si todas las puertas están teniendo ese problema o no y me he dado cuenta que de pura casualidad esta fue la única que ha salido con ese defecto que el agujero lo tiraron muy pegado al frente tiene tres pulgadas a la parte de atrás cuando debería de tener tres pulgadas y media para que quede la chapa a la perfección entonces fui a la tienda y les comenté lo que está pasando y pues lo bueno que el manager dijo que si trae la puerta y pues la cambiamos le expliqué la situación esta puerta fue comprada hace unos 2-3 meses probablemente y hasta apenas se instaló y pues ya el manager entendió el problema o sea es algo que viene defectuoso de fábrica entonces no hay nada que se pueda hacer si son las soluciones que les digo pero en este caso pues vamos a preferir quitar nomás la pura puerta voy a la pura puerta y que me den una puerta nueva y ya asegurarme de que el agujero esté de enfrente y hacia atrás a tres y media o no menos de tres tres octavos ¿verdad? ya para poder poner la chapa así que es una dificultad como les digo que me he encontrado después de haber instalado cienes de puertas y aún se sigue encontrando dificultades las cuales pues estoy compartiendo acá con ustedes que probablemente también ustedes pueden encontrarse con muchas dificultades con las cuales tienen que aprender a lidiar como decimos a trabajar con ellas no solo porque viene algo defectuoso vamos a dejarlo defectuoso siempre tenemos que buscar la mejor solución para que las cosas queden lo mejor posible ¿verdad? en este caso les digo que esta puerta nos ha salido con este defecto y con el defecto que esta madera está un poquitito más larga que la de atrás entonces por eso vemos aquí yo traté de ajustar lo más que pude pero acá tenemos un espacio más reducido que el de acá pero es por ese problema pero traté de que quedara lo mejor posible que no es notorio yo nomás porque pues tengo ya mi vista y sé el detalle pero alguien que no sepa no va a echar de ver ese pequeño detalle porque es una milésima tal vez un 16 lo que me quedó de ajustarlo ok espero que sea del agrado de ustedes la dificultad esta que estoy compartiendo con ustedes y recordarles que siempre estén atentos a los videos si aún no se han suscrito se suscriban activen la campana de notificaciones si ha sido de su agrado de Lenulay y si creen que puede ser de ayuda para otra persona pues compartanlo o no para que tengan el conocimiento que se pueden encontrar con muchas dificultades les repito yo he instalado cienes de puertas y siempre me encuentro con dificultades diferentes y pues poco a poco vamos a ir compartiendo más valioso conocimiento con ustedes así que en este momento vamos a quitar los piles y subirla a la camioneta y llevarla a la tienda para poderla hacerle intercambio y ya poderle poner su primer y todo y ya terminadito con su moldura y todo les voy a enseñar como ha quedado la puerta y más a detalles verdad así de que espero que sigan viendo cada uno de los videos que toda la información que estoy compartiendo con ustedes pues sea de su agrado verdad y que les ayude a ustedes y si lo comparten podría ayudar a más personas así de que ha sido un gusto un placer y hasta el próximo video ¡Gracias!